Ella es la que me pude enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón se fue el rencor Casi destruí una buena amistad Yo sé que te pide crecer es lo que te pasó Porque al igual a ti alguna vez me sucedió Una chica traicionera con mi corazón Y aunque duro levantarme el tiempo Porque me ayudo y encontrarás algún amor Como el que tengo ahora Me será cariñosa y me quiere a toda hora Yo sé que no me engaño pues reclama a toda hora Y para hacerte franco quiero hacerla Perdóname Mi corazón muy hermoso yo pasé Cuando yo estuve con ella pero la mal interpreté Yo sé que ella sentía lo mismo también Pero ella me quería como su hermano hizo creer Yo me ilusioné Luego me enteré que mi amigo era rival Y tanto lo dié Hasta quise golpear lo hueso Fue lo que pensé Que iba a matarlo Por mi madre lo juré Que estaba enamorado Me cegó la estupidez Pero a mi Dios perdóname La nueva cinta Ella es la que me pude enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Ella Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón se fue el rencor Casi destruí una buena amistad Yo sé que teniste sed Es lo que te pasó Cuando digo hasta aquí alguna vez me sucedió Una chica traicionera Con mi corazón jugó Y aunque duro levantarme Tengo que que me ayudo Y encontrarla hasta alguna voz Como el que te invapora Y será cariñosa Que me quiera toda hora Yo sé que no me engaña Pues me llamo a toda hora Y para hacerte franco Quiero hacerla en mi vida Donde los hijos muy hermosos yo pasé Cuando yo estuve con ella Pero la mal interpreté Pensé que ella sentía Lo mismo tan bien Pero ella me guiaría Como su hermano y su piel Yo me ilusioné Luego me enteré Que mi amigo era rival Y tanto lo dié Hasta quise golpearlo Eso fue lo que pensé Que iba a matarlo Por mi madre lo juré Que estaba enamorado Me cegó la estupidez ¡Más a mi Dios perdóname! Más a mi Dios perdóname! Más a mi Dios perdóname! Más a mi Dios消ó amistad Gracias.